Me conseguí una moza y ella me quiere mucho Es buena y muy mimosa y no me da que hacer Y aunque tengo una esposa que dice que me quiere Mi moza le da clases de sexo y de querer Mi esposa es muy cansona, celosa y posesiva Mi moza es complaciente, paciente y muy formal Mi mujer me regaña cuando yo llego tarde Y si estoy en la casa empieza a mirarme mal Mi moza no pide nada, solo pide mucho amor Mi mujer pide de todo, no le falta nada, le tengo terror Mi moza es buena en la cama y me hace sentir pasión Mi mujer me abre las piernas de muy mala gana Que desilusión A mi moza quiero mucho Porque se deja querer Por mi mujer siento pena Parece una hiena dispuesta a morder A mi moza le llevo flores y serenatas A mi mujer por carta nada le vuelvo a dar A mi moza la llevo al cine a la discoteca Mi mujer me dan ganas de echarla en un costal Me conseguí una moza y ella me quiere mucho Y aunque tengo una esposa que me quiere matar Con mi moza yo quiero morirme de viejito De mi mujer mañana me voy a divorciar Mi moza no pide nada, solo pide mucho amor Mi mujer pide de todo, no le falta nada, le tengo terror Mi moza es buena en la cama y me hace sentir pasión Mi mujer me abre las piernas de muy mala gana Que desilusión A mi moza quiero mucho Porque se deja querer Por mi mujer siento pena Parece una hiena dispuesta a morder